Las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual pueden tener diversos signos y síntomas, incluso la ausencia de síntomas. Es por eso que pueden pasar desapercibidas hasta que ocurren complicaciones o hasta que se diagnostica una pareja. Los signos y síntomas que pueden indicar una infección de transmisión sexual incluyen los siguientes, llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal, dolor o ardor al orinar, secreción proveniente del pene, flujo vaginal inusual o con olor extraño, sangrado vaginal inusual, dolor durante las relaciones sexuales, dolor e inflamación de los ganglios infáticos, particularmente en la ingle, aunque a veces más extendidos y dolor en la parte inferior del abdomen, fiebre, erupción del tronco, las manos o los pies. Pueden ser causadas por bacterias como la gonorrea, sífilis o la clamidia, parásitos, virus como el papiloma humano, herpes genital o el VIH. La actividad sexual juega un papel en la propagación de muchos otros tipos de infecciones, aunque es posible infectarse sin contacto sexual. Existen algunos factores de riesgo. Cualquier persona que sea sexualmente activa se arriesga a cierto grado de exposición a una enfermedad de transmisión sexual o a una infección de transmisión sexual. Los factores de riesgo pueden ser los siguientes, tener relaciones sexuales sin protección, el uso inadecuado o inconstante de condones, tener contacto sexual con varias parejas, tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual o el abuso de alcohol o consumo de sustancias recreativas. Hay varias maneras de evitar y reducir el riesgo de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. La vacuna contra la hepatitis B generalmente se administra a los recién nacidos y la vacuna contra la hepatitis A se recomienda para los niños de un año de edad. Ambas vacunas se recomiendan para las personas que aún no son inmunes a estas enfermedades y para las que tienen un mayor riesgo de infección, como los usuarios que se administran drogas intravenosas. Usa condones y protectores dentales de manera consistente y correcta. Usa un nuevo condón de látex o protector dental para cada acto sexual. No bebas alcohol en exceso ni uses drogas. Si estás bajo la influencia del alcohol o las drogas, es más probable que corras riesgos sexuales. Antes de cualquier acto sexual serio, comunícate con tu pareja sobre la práctica del sexo seguro. Asegúrate de estar de acuerdo específicamente en qué actividades estarán bien y en cuáles no. Porque llevar una vida sexual responsable es una muestra de amor propio. ¡Gracias!